Desde el Desarrollo Social de la Nación, designaron a distintos idóneos de cada actividad como para que coordinen cada deporte. A mí, bueno, me tocó coordinar todo lo que es la gimnasia rítmica y apoyar también en la organización, como yo también me dedico a adultos mayores, también ayudar un poco a los adultos mayores que también estuvieron presentes allá en los Juegos Evita que se realizó en Embalse. Estuvo todo un grupo hermoso de acá de Unquillo y que obtuvo ganadoras porque hay dos señoras que han ganado en el Zapo, así que se ganaron la posibilidad de ir a Mar del Plata. Representar a Córdoba allá sí que están felices el grupo de adultos mayores de acá de Unquillo. Uno que ama el deporte y que le den importancia al deporte de Nación, que le hayan dado tanta importancia. Es lindo y es lindo que se puedan sumar todos, ¿no? Acá en Unquillo también se presentó todas las nenas de gimnasia rítmica, representando a Unquillo que también lograron los primeros puestos, así que también se van a Mar del Plata, representando a Córdoba allá en noviembre que van a ser las finales de los Juegos Evita. Mira, de Unquillo yo tengo entendido que son las dos señoras y estas adultos mayores, dos equipos de gimnasia rítmica, creo que son ellos los que han pasado a finales. Pero de todos modos en la etapa provincial llegaron muchos equipos también, llegó fútbol femenino, hubo varios deportes representando acá la zona de Unquillo que estuvieron en los provinciales. El año pasado participé como, se ve, mis alumnas que también clasificaron. Este año como que ya me pusieron otra función para ayudar en la organización, así que ya como que tenía una experiencia. Y bueno, y feliz de que me hayan tenido en cuenta, ¿no?, para estar en la organización. Aparte de Zapo, jugaron Altejo, Tenis de Mesa y Newcom. Newcom es un voley adaptado. Que realmente verlo jugar es apasionante, porque el entusiasmo y cómo juegan, es realmente lindo verlo. Poder estar participando es lindo, ¿no? Es otro espacio que se le da al deporte, no solamente de que los federados o las asociaciones que siempre tienen sus organizaciones y pueden los chicos viajar, esto es realmente para que aquellos también que no tienen esa oportunidad de estar en federaciones, se les abre el abanico para todos los deportes y que tengan posibilidad de tener un provincial y a su vez de clasificar y tener un nacional, que esa experiencia es bárbara, porque además se les da todo, se les da el transporte, se les da alojamiento, se les da comida, se les da ropa. Los chicos viven una experiencia inolvidable. Es muy sano para los chicos, muy lindo.